El Frente Amplio No suceda lo mismo con el Gobierno Nacional Contentísima, contentísima Por mis hijos y por mis nietos Y por mí misma Y me parece que es lo lógico, ¿no? También con estos meses que venimos Viendo cuál es la política real de este Gobierno Es como lógico que la gente Se vuelque a que A que gane el Frente Amplio, ¿no? Porque estamos Como diciendo, esto no está bien Muy favorable Por el tema del Gobierno que hay ahora Que se siga creyendo en el Frente Amplio Feliz Y van a ser muy buenos para el país Y para el momento que estamos pasando En el tema de la pandemia, ¿no? Que ya que el Gobierno Nacional No ayuda mucho Pienso que el lado de la Intendencia se puede ayudar mucho Excelente Excelente Y te voy a decir algo que mucha gente decía Si pudiéramos votar, votaríamos a los tres Porque eso es la unidad La paz y la integración No somos un conjunto de gente que se junta Para obtener votos Tenemos una trayectoria política, social Y de compromiso con el pueblo Y para Montevideo Para mí es una forma de disputarle Al Gobierno Nacional La ciudad Y trabajar para la gente, ¿no? Trabajar para los más vulnerables Para los más necesitados Así que muy contento Muy contento Tapabocas Y bueno, mantener distancia Con los demás Sí, sí Respetando todo Las que ves Estamos Alcohol en general En los bolsillos Tapaditas Ella tiene 79 años Pero no se quería perder esto Y yo tengo 54 Y entonces algo hemos vivido Y algo hemos visto Pero lo llevo acá Para entrar al supermercado A Tata Lo tengo acá Para el omnibus Pero después no entiendo Voy a arruinar el Prado Y yo qué sé En fin El asado Lo como sin tapabocas Sí, bueno Tapabocas Instancia social Y tratar de no De no meterme ahí En el montón, digamos Muy buena Muy buena Mucho mejor que en las elecciones nacionales Significa seguir Importantísimo Importantísimo Porque ahí están Van a estar Las futuras Como dijo Villar también Las futuras Policlínicas barriales El que los jubilados Como mi mamá Y que ganan 15 mil pesos por mes No paguen Los exoneren De la contribución inmobiliaria Hay muchas cosas Que la gente no sabe Y no se informa No la seguí tampoco Tampoco porque realmente Estoy como desencantado Pero estoy desencantado Sobre todo con Mirá Te digo algo Que el Partido Nacional Haya puesto las banderas De la diversidad En la casa del Partido Nacional Me pareció una chantada Y una hipocresía Grande como una casa No tiene nada que ver Con esta elección Pero votaron en contra En bloque En contra del matrimonio igualitario En contra de la ley trans En contra de la ley De salud sexual y reproductiva Y viene a poner Las banderas del arcoiris En la casa del Partido Nacional Por favor La Rañaga Beatriz Argimón La calle Pou Hello Por favor Somos grandes Y nos conocemos Capaz que a los jóvenes Los lográs comenzar De algo diferente Pero por favor Penadez Hello Nos conocemos De boliche Vamos arriba Vamos a sacarnos Las caretas Dale Pointe Má 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 Má